El Padre, Hijo y Espíritu Santo Llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le suplicaba que entrase en su casa, porque tenía una sola hija de unos doce años que estaba muriéndose. Mientras iba, las gentes lo oprimían. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Como todos negaron, dijo Pedro, Maestro, las gentes se aprietan y te oprimen, y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús respondió, ¿Alguien me ha tocado? ¿Por qué he percibido que una fuerza ha salido de mí? Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa, y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo, ¿Por qué razón la había tocado? ¿Y cómo al punto había sido curada? Él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llega diciendo, Tu hija está muerta. No molestes al Maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo, No temas. Solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago. Al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo, No lloren, no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Él tomándola de la mano dijo en voz alta, Niña, levántate. Retornó el espíritu a ella y al punto se levantó. Y él mandó que le dieran a ella de comer. Sus padres quedaron estupefactos, y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Basta que tengas fe. Este evangelio es tan hermoso. Jesús es el Maestro, es el enviado por el Padre. Que viene a darnos la buena nueva de la vida. Mucho podríamos entrar en la prédica. Pero yo quiero unirte en tus preocupaciones. Tú que a lo mejor tienes un enfermo en tu casa. A tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, algún tío. Tú que a lo mejor tú mismo estás enfermo. Quizá de una enfermedad grave o alguna de esas que dicen que es casi mortal. Tú que quizás estás en la cama, sintiendo que cada día se va la vida entre tus manos. Tú que tienes miedo. A ti te hablo. Escucha la buena noticia del Señor Jesús. El Señor es el Maestro que ha venido a traernos la vida eterna. La hija de Jairo, igual que la hemorroiza, se sanaron. Pero después volvieron a morir. La hija de Jairo murió a su tiempo. No quedó para siempre. No se puede decir que hubo una resurrección. Sino simplemente que la levantó de entre los muertos. ¿Y por qué digo que no hay una resurrección como tal? Porque la primicia de aquellos que han resucitado, o mejor dicho, de aquel, el único que ha resucitado hasta ahora es nuestro Señor Jesús. Con un cuerpo glorioso. Y eso es lo que nos invita. Nos invita también a dar testimonio. Como la hemorroiza que en un momento dado va, toca al Señor. Se podía ver a escabullido. Sin embargo, es necesario que cuando Dios toca en su misericordia en nuestras vidas, nosotros demos testimonio. Y escuchamos las palabras del Señor. Hija, tu fe te ha salvado. Tu fe. ¿Qué es la fe? Ciertamente no es como nos predican, o mejor dicho, como predican en alguna sede apostólica que no está en comunión con nosotros ortodoxos. La única sede apostólica que no está en comunión, que es Roma. Ellos piensan que la fe es una aceptación mental. Tienen inclusive hasta filósofos, ya de muchos años desde el medioevo, que han afirmado tal situación. Sin embargo, la partícula pisteos, pistin, viene también desde un punto de vista de fidelidad. Yo tengo o puedo tener fidelidad a alguien cuando tengo confianza en él. Y eso es lo que Dios nos pide. Ten confianza y sé fiel. Permanece conmigo. De nada nos sirve conocer que, afirmar que Cristo es Hijo de María, que Cristo fue Dios. Sino, ¿de qué nos sirve inclusive decir que es el Señor si no le obedecemos? ¿Te quieres salvar? Entonces permanece fiel. Y la sanación primera para la muerte, para la muerte inmediata que la gran mayoría de nosotros sufrimos mientras estamos en este mundo, es el cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos inicia la sanación del ojo de nuestra alma, llamado Nus, por los santos padres, por los padres apostólicos. Si tú comienzas a cumplir los mandamientos, si comienzas a hacer oración, si te mantienes y haces el ayuno, entonces Dios comienza a sanarte y comienza a regresarte la vida. Aquello que es lo que más te preocupa, la muerte y el dolor, van a pasar necesariamente porque este mundo así es. Pero la muerte final no está para ti, especialmente si escuchas hoy este Evangelio. Busca a Dios, regresa a Él, ten confianza y sé fiel. Gracias por ver el video.